¿Qué es el personaje de Julen Irizar? ¿Qué es el personaje de Julen Irizar? El guión de Pachotillería ya lo leí casi hace 4 o 5 años y la verdad que el personaje me pareció muy interesante y ha sido muy divertido hacerlo. ¿Qué es el personaje de Julen Irizar? ¿Qué es el personaje de Julen Irizar? El protagonista es José Coronado junto con Álex González y la verdad que estamos muy contentos. Estamos rodando en Galicia, en Vila García de Arousa. Y la verdad que está siendo un rodaje muy intenso porque estamos rodando dos capítulos a la vez. Estamos intentando acabar en diciembre la primera temporada. La emisión será en enero y la verdad que estamos muy contentos. Ya hemos podido ver el primer capítulo y la verdad que la serie tiene muchísima calidad. Pues nada, animo a todos que os acerquéis al cine a disfrutar de Operación Concha. De verdad que no os va a defraudar, os vais a reír, os vais a emocionar. Es una película amable, sin grandes pretensiones, pero creo que nos ha salido redondita. Y os animo a todos a que os acerquéis al cine y apoyéis vuestro cine.